Mi secreto es que soy pansexual pero de la manera del meme O sea que si siento atracción pero por los panes No se como decir esto y la verdad me da mucha vergüenza admitirlo Así que lo diré rápido Por alguna razón que no conozco Desde pequeño siempre me gusta ver la forma de los panes Su sabor, su contextura, su forma de estar hechos Como es que pueden ser tan ricos No entiendo como llegue al punto de amar tanto a los panes Que cada que veo uno no puedo evitar mirarlo y pensar en comerlo He tenido problemas de peso por comer demasiados panes Pero que puedo hacer Creo que hay alguna clase de hilo rojo que me une con los panes O tal vez solamente estoy loco Yo creo que estás enfermo Mi secreto es que me abrí un canal secundario En este canal estoy subiendo Minecraft y lo mejor de mis directos Por lo que te invito a darle una oportunidad con el enlace que está arriba a la derecha Ah y también antes de empezar déjame mostrarte esta animación que hice con mi gran amiga Stark Ay estoy tan... ¿Aburrida? ¿Triste? ¿Con ganas de jugar un juego increíble de barcos y guerra Donde puedes ser el capitán de un crucero enorme o jefe de un portaaviones? Eh... no Pues deberías pensarlo dos veces ya que este video está patrocinado por World of Warships ¿El mundo de los buques de guerra? ¡Sí! ¿Tienes dinero? No, vivo en Latinoamérica Pues eso no es problema ya que World of Warships es totalmente gratis para PC Está bien pero... World of Warships es un juego de guerra naval con más de 400 barcos distintos Donde el objetivo principal es hundir a la flota enemiga Cuentas con climas y paisajes realistas que te harán sentir muy dentro del juego Sin mencionarte los cuatro tipos de barcos distintos siendo Destructores, Acorazado, Cruceros y Portaaviones Por lo que si buscas un juego de guerra realista con explosiones, adrenalina y estrategia Este es tu juego Solo te quería pedir un lápiz Claro que si puedes descargar el juego con el primer enlace de la descripción Y ya que te veo muy entusiasmada Star ¿Me das el lápiz? ¿Quieres ganar dinero? ¿Dinero? ¿Dónde? Ya que World of Warships me ha brindado el código BOOM El cual te da 200 doblones, 2.5 millones de créditos, 7 días de cuenta premium, 20 camuflajes Y los dos barcos que estás viendo en pantalla Por fin podré escapar de Latinoamérica Y no me lo agradezcas a mí, si no agradeces el Award of Warships por patrocinar este video Mi secreto es que mi gato es enano, pero con enano me refiero a literalmente chiquito Es como una bola de pelos, pero con patas súper adorables Y pues el problema es que cada que alguien viene de visita a mi casa, lo consienten como si fuera el rey Le dan comida, lo acarician, le compran juguetes y cada que aparece hablan de él No sé si debería sentirme rara por decir esto, pero... Creo que tengo celos de mi gato ¿Alguien me podría decir qué tan normal es sentir celos por un gato de 13 centímetros? Ja, 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 amiga ¿Quién siente celos de un gato? Esta aplicación nunca va a dejar de sorprenderme Mi secreto es que me gusta la mamá de mi amigo... ¿Qué? Pero déjenme me explico El otro día fui a casa de mi amigo Todo normal, jugamos videojuegos, charlamos y pasamos un buen rato Todo bien, hasta que en una parte llegó su mamá con snacks y dulces para que comiéramos Pues, fue justo en ese momento cuando ambos cruzamos miradas Pero fue algo raro Su mamá no me miró normal, sino que mantuvo contacto visual y mientras me hablaba yo vi que se mordió el labio Entonces, yo la verdad no sé si interpretar esto como una señal de algo más Parecía que la señora estaba esperando algo antes de irse Ya que se quedó un largo rato mirando cómo jugábamos Yo, sinceramente, no sé si estoy loco, pero creo que me enamoré de ella ¿Alguien me podría decir si es que estoy loco? ¡Es la mamá de tu amigo! ¿Cómo se te ocurre pensar en algo así? Dios mío, estos secretos son cada vez más, loco Mi secreto es que doné 30.000 bits a una vtuber Lo cual equivale más o menos a unos 400 dólares Pero el problema aquí no es de que yo le haya donado a esta vtuber Sino de que lo hice con el dinero de la beca Ahora mismo no sé qué hacer Ya que ya se viene a la universidad y tengo que pagar mis estudios Pero claro, después de haber hecho una donación tan grande, ahora no tengo dinero Y sí, ya hice más de 10 reclamos a Twitch para poder recuperar aunque sea una parte del dinero Pero a pesar de eso, como soy mayor de edad, toman como si esto fuera legal Y no me responden los correos ni me quieren devolver el dinero No sé si contárselo a mis padres, ya que si se los digo, seguramente me matan La verdad, no sé qué estaba pensando cuando decidí gastar casi 400 dólares en bits Pero bueno, supongo que tengo que asumir que soy un simp sin remedio Mi secreto es que me creé un OnlyFans La verdad es que siempre he odiado esta app Cuando escuché el nombre por primera vez, me parecía tonto que las personas se crearan una cuenta Para vender sus fotos o videos privados ¿En dónde se supone que queda la privacidad? Bueno, sea como sea, luego de ver de que una amiga ganaba casi 1000 dólares por vender sus videos Decidí darle una oportunidad a la aplicación Total, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues bueno, absolutamente nada Logré conseguir lo mismo que mi amiga en solamente dos meses Y con todo el dinero que tengo, ahora puedo comprarme ropa y comida cada que quiera Definitivamente, lo que gano es mucho más de lo que puedo gastar para mi edad ¿Y saben qué es lo mejor? Que las fotos que vendo ni siquiera son mías Son fotos de Google que amigos me pasaron hace tiempo La verdad es que me siento como la reina del mundo después de hacer esto Y también como una estafadora maestra Dios mío, solamente voy a decir... Wow Mi secreto es que soy YouTube Pero todos en el colegio me hacen bullying por eso No entiendo por qué supuestamente ser YouTuber es algo nerd Y todo el mundo me molesta por eso y por no poder superar los 1000 suscriptores Durante 6 meses todo era burla y bullying hacia mí Pero lo que no saben es que durante las vacaciones Mi canal se hizo viral gracias a un TikTok Logré crecer en 2 meses casi 80.000 suscriptores Y estoy a punto de conseguir la placa de YouTube Cada día que pasa estoy deseando poder llegar a la meta de 100.000 Y asistir al colegio con mi placa de YouTube Me muero por ver la reacción de mis compañeros Y poder mostrarle como con solo 15 años Ya estoy ganando dinero gracias a YouTube Mi secreto es que fui a una Lolicon Un día me encontraba paseando por un parque Cuando vi una convención de lolis Y pues bueno, la verdad no me pregunten por qué Pero decidí vestirme como loli Pues sí, soy un chico que se quiere vestir como loli Y no creo que haya ningún problema Ya que se me veía muy bien Total, la cosa es que fui a la convención Y en eso un chico se me quedó mirando Era un tipo bastante mayor Y la mirada que tenía era bastante perturbadora Ya que me estaba tratando de mirar por debajo del vestido Pues yo en ese momento Solamente tenía que decirle con mi voz de hombre Y Dios mío, la cara del tipo fue increíble Literalmente se fue corriendo avergonzado Mirándome con una cara de miedo después de decirle eso Personalmente me sentí como todo un hombre después de... Mi secreto es que un día estaba en la casa de mi mejor amiga Y estábamos cantando Todo normal, algo que hacemos las chicas Pero el problema es que de la nada Ella por alguna razón decidió tomar a su gato Y quiso usarlo como micrófono Pues bueno, no sé qué tan buena idea sea usar un gato como micrófono Y yo le dije varias veces que baje al pobre gato Ya que parecía que iba a vomitar Pero ella no me quería hacer caso Y bueno, después de estar como 20 segundos usando al pobre gato como micrófono El gatito se orinó en su mano Todo comenzó a ser un caos después de eso Mi amiga empezó a gritar de lasco Y agarró y tiró al pobre gato Mientras que este seguía orinando y volaba por los aires La verdad, un recuerdo bastante divertido con mi amiga Mi secreto es que soy muy romántico Desde pequeño siempre he querido tener una relación larga y bonita Ya saben, salir a pasear, comer, ver películas Y consentir siempre a mi pareja Me gustaría saber qué tan buen novio podría llegar a ser Ya que me considero muy meloso Pero ninguna chica quiere estar conmigo en el colegio Porque todos mis compañeros son muy atléticos y deportistas Mientras yo soy un poco más delgado y bastante tímido Y ojalá las chicas no solamente se fijaran en el físico Y pudieran ver un poco más la personalidad Y la actitud de los chicos Ya que no todos somos tontos o mal pareja Solamente por ser feos Mi secreto es que me enamoré de una chica en la primaria Tenía una compañera muy linda Era tierna, aplicada y siempre era muy amable conmigo Con la corta edad que tenía Nunca me había sentido así por alguien Y definitivamente ella me atraía mucho Pero lamentablemente tuvieron que cambiarla del colegio Por algunos problemas que tuvo con sus padres Y justo lo hicieron cuando yo le iba a decir que sentía algo por ella Luego de que pasaran más de 7 años Hoy vi a una chica muy similar a ella en el autobús Directo a mi casa Tenía la misma mirada tierna y una cara preciosa Y de hecho estoy escribiendo esto justo ahora Cuando estoy con ella a dos asientos de distancia del mío Estoy a punto de ir a preguntarle su nombre Para poder saber si en verdad es ella mi amiga Creo que hoy va a ser un gran día Para los que se quedaron hasta el final Ya tenemos fecha para el próximo Gotal Todos los detalles los voy a estar poniendo en la pestaña de comunidad de mi canal Así que solamente estate atento a eso Dicho esto, mi nombre es Capitán Gato Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!